Saludos y bienvenidos a otro video más de programación de microcontroladores PIC. En este caso la misión, si es que desean aceptarla, es programar un contador de 0 a 9 en un display de 7 segmentos. Pero no va a ser un contador que cuente en automático, sino que va a ser un contador que nosotros podamos utilizar para contar cosas. Cuando nosotros generamos un pulso en una de las entradas, la cuenta va a ir aumentando. Cuando lleguemos aquí al dígito 9, se va a reiniciar en 0. Entonces vamos a ir al MPLAB. Estando en MPLAB, vamos a ir a Nuevo Proyecto, Standalone Project. Vamos a ir a buscar nuestro PIC 16F887. Aquí le vamos a poner Simulador. Siguiente. Vamos a seleccionar nuestro XC8. Y yo le voy a llamar a este archivo cont-u, como el contador de unidades. Entonces le vamos a dar Terminar. Y aquí en Source Files voy a agregar un nuevo archivo para el lenguaje C. Y le voy a llamar también cont-u. Le vamos a dar aquí Terminar. Y ahora vamos a ir a hacer la configuración de bits. Entonces vamos a poner aquí Frecuencia de Oscilación. Voy a decir que voy a utilizar el oscilador interno donde tenemos. Y que no necesito salida del reloj. Voy a apagar el Watchdog Timer. Lo demás lo voy a dejar por default. Recuerden que si ustedes quieren saber qué significan todos estos, demás bits, tenemos el video de LM35 y 10 LEDs, donde se explica ahí a detalle. Por eso está un poco largo ese video. En este caso nos vamos a ir a generar el código. Voy a copiar este código. Noten que aquí ya incluye el XC.H. O sea que esta línea quedaría sobrando. Entonces aquí ya lo voy a pegar. Con esto ya tengo la configuración de los bits de inicio. Y ahora sí vamos a continuar. Lo primero que voy a hacer es definir la frecuencia. Entonces voy a poner XTAL-FREC. Y la voy a establecer en 1 MB. ¿Esto para qué es? Bueno, lo vamos a poner aquí. Es necesario. Ya lo hemos comentado. Pero es necesario definirlo. Si deseamos utilizar los delays. O sea, esta función que tenemos así como doble guión bajo, delay, guión bajo en milisegundos. Y lo que tengamos aquí como número X van a ser los milisegundos. Entonces como sí lo vamos a ocupar requerimos establecer eso. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hablar de una sección que se va a llamar definición de variables. Y vamos a poner aquí las variables que necesitamos. Necesitamos un sin signo. Voy a poner como char porque vamos a recordar que este me puede almacenar de 0 a 255. Y como no necesito más, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que se va a almacenar aquí? Lo voy a dejar así. La variable se va a llamar CONT porque es el contador. O sea, es lo que va... Aquí se va a guardar la cuenta. Entonces esta la vamos a inicializar en 1, punto y coma. Ahorita vamos a ver por qué inicializa en 1 y no en 0. Lo siguiente que hay que hacer es definir este arreglo. Que también lo vamos a tener como char para que no nos ocupe mucha memoria. Le voy a llamar que es U. Sí, como si fueran unidades. Y aquí vamos a definir cómo van a quedar los bits del puerto C para que nos dé cierto dígito. Por ejemplo, noten que yo no estoy utilizando ningún 74LS48 para este display de cátodo común. Voy a utilizar el mismo puerto C y los 20 miliamperes que me puede dar cada una de las salidas. Nada más le estoy agregando un resistor de 330 ohms en cada una de las líneas. Para ello, entonces, tengo que establecer cómo debe de quedar el arreglo para que se encienda. Por ejemplo, si queremos que esto muestre un 8, necesito todos estos bits encendidos. Entonces, lo puedo escribir aquí. Este no está conectado, que es el 7. Entonces, lo puedo escribir como un 0. Y luego yo, si necesito, está encendido, encendido, encendido. Y luego, pues todos, ¿no? Está encendido, encendido, encendido y encendido. Si esto lo paso a hexadecimal, este grupo de 4 bits equivale a un 7. Y este sería un 15, que en hexadecimal sería un F. Entonces, tendría un 7F para el dígito 8. Y así yo tengo que ver uno por uno. Ustedes pueden formar los dígitos o otros caracteres que ustedes necesiten. Simplemente con mirar cuáles de estas salidas están encendidas. Bueno, como yo ya he hecho esa labor, me voy a permitir copiarlos y pegarlos en el código fuente. Entonces, dejo en el código como comentario el 0 a qué equivale. En hexadecimal a un 3F, el 1 a un 06. Y bueno, todos los dígitos hasta el 9. Y lo que tengo en el arreglo, si se fijan, es que lo copié. El 0, como esto empieza a contar de la posición 0. Entonces muestra un 3F, que sería, pues cómo queda el puerto C para mostrar un 0. Y luego el 1, que es un 06. Y así hasta llegar al 9. Ya dentro del main vamos a configurar lo que tiene que ver con los puertos. Entonces voy a poner atriz A. Lo voy a poner en binario. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque le estoy diciendo que el puerto A. Puerto A. Son entradas. Y lo mismo voy a hacer con el puerto B. Entonces aquí vamos a ponerle puerto B. Son entradas. Para el C. Recuerden que el C lo voy a ocupar como si fueran salidas. Entonces voy a ponerle 3C. Entonces aquí voy a hacer en binario. Voy a decirle que ese puerto son salidas. Porque es donde yo ocupo mi display de 7 segmentos. Y bueno. Vamos a. Como no voy a ocupar estos puertos. Pero para no hacer más largo el video. Vamos a poner aquí. Que quedan como salidas. Entonces ya tengo esto. Relativo al buffer de 3 estados de cada puerto. Ahora me voy a ir a como quedan de inicio. Entonces el puerto A. Aquí fíjense que lo voy a escribir como hexadecimal. Hexadecimal nada más para variarlo un poco. Y mostrar que también se puede escribir como hexadecimal. Lo puedo escribir como un 0. 0. Y lo que voy a hacer es lo mismo con el puerto B. También lo voy a dejar como 0. Lo que quiere decir es que estos. Puerto. Está. Apagado. Al inicio de la ejecución. Ahora para el caso del puerto C. Port C. Si va a tener. Una. Un valor específico aquí. Fíjense. En hexadecimal le voy a poner un 3. F. Bueno. Y que es 3. F. Es un 0. Quiere decir que de inicio el puerto C. Me va a mostrar un 0 en el display de 7 segmentos. De acuerdo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para port. D. Este si lo voy a. A dejar en 0. Y lo mismo voy a hacer con el puerto D. Con el puerto E. Perdón. Aquí vamos a ponerlo también en. Hexadecimal. 0. 0. Una cuestión aquí que hay que agregar. Al registro ANSEL. Le vamos a escribir también algo. ¿Qué es el registro ANSEL? El registro ANSEL me permite determinar si las entradas son. Analógicas. Si le escribo un. Un 1. O digitales. Si le escribo un 0. Entonces vean aquí. A cuáles entradas. A las que se llaman ANS7. ANS6. Nosotros creo que hemos ocupado la 3. Donde tenemos nuestro proteus. Aquí está ANS3. Entonces yo le voy a decir a ese registro. Le voy a dar un 0. Para que me reconozca que va a ser digital. Entonces ya aquí en nuestro código. Nos vamos a ir a ponerle. Precisamente al registro ANSEL. Para que se note más en binario. Le voy a poner. Pues todos directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que todos esos nos van a quedar como entradas digitales. Vamos a ir rápidamente aquí. Y todas las entradas son digitales. Pero ustedes pueden configurar en lo individual. Si algunas quieren que sean entradas analógicas. No hay ningún problema con eso. Ahora voy a establecer aquí un while. Para que se ejecute esto. En forma incondicional. Por eso lo voy a poner en 1. Y luego voy a poner aquí los corchetes de ese while. Y lo que voy a hacer ya dentro de estas. Va a ser preguntar si el botón está presionado. Eso lo voy a lograr con un if. Si puerto a bits. Nosotros estamos ocupando el 3. Si ese está presionado o está en 1. Entonces vas a hacer esto. Que vamos a poner entre estas llaves. Lo primero que vamos a establecer dentro de estas llaves es. Establecer un retardo. Bueno en milisegundos. Que sería de 20. Esto para verificar que el botón. Primero no haya recibido algún impulso. O un pulso electromagnético. Que lo dispare en falso. Y segunda para evitar los rebotes del botón. De los que hablábamos en el video anterior. Entonces en caso de que el botón siga. Otra vez. Port a. Bits. Punto. O sea el mismo. Si lo que estamos diciendo. Si sigue presionado. Entonces vas a hacer esto. Nuestra salida de puerto C. Va a tomar este valor. Vamos a tomar el arreglo U. Y dentro de ese arreglo. Nos va a mostrar una posición. La posición es la que tenga almacenada. En la variable cont. Si. Y nos vamos a esperar. Un retardo. En milisegundos. De. 500. Si. Entonces. Que es lo que. A ver. Vamos a repasar esta parte. Lo primero que va a pasar. Si se confirma que el botón se presionó. Es que el puerto C. Va a mostrar. De este arreglo. La posición cont. Pero en cuanto inicializamos cont. En uno. Entonces. La regla empieza a contar. Cero. Posición cero. Posición uno. Entonces va a ir a mostrar. Un cero seis. Que esto. Es un. Uno. Entonces. Cuando se presiona el botón. Va a mostrar. El puerto C. Este. Bueno. La equivalente hexadecimal. Al número uno. Se va a esperar aquí. Un. Este. 500 milisegundos. Y luego. Lo que vamos a hacer. Es que a la variable cont. Le vamos a agregar. Otro uno. Entonces. La variable cont. Es igual. A sí misma. Más una unidad. En decimal. Y con eso. Aseguramos. Que la siguiente vez. Que se presione el botón. Cont. Haya quedado con un dos. Y si se vuelve a presionar. Con un tres. Y entonces. En el arreglo. Va a ir a buscar. Esas posiciones. La posición cero. La uno. La posición dos. La posición tres. La posición cuatro. Y nos va a ir mostrando. En el display. Las salidas. Correspondientes. Para que se muestre. El dígito. Que necesitamos. Por último. Vamos a poner un if. Para que. Pues muy sencillo. Este if. Tiene aquí. La. Este. Función. De que si el contador. Es mayor que nueve. Vas a hacer esto. Que vamos a indicar aquí. Si el contador. Es mayor que nueve. Entonces. La variable. Se va a reiniciar a cero. Esto es para que. Si se presiona. El botón. Después del nueve. Vuelva a reiniciar en cero. Podríamos dejarlo así. Eso. Se le puede. A ustedes hacer algún. Ejercicio interesante. ¿No? Cómo dejar esto. Entonces. Compilamos. Y nos vamos a ir a Proteus. A probar esto. Ya estando aquí. En Proteus. Nos vamos a ir a agregar el código. Vamos a dar doble clic. Nos vamos a ir a. Pasear. Y nos vamos a ir a donde tengamos. El proyecto. Que en este caso. Le llamamos. Cont. Guión bajo u. Nos vamos a ir a dist. En la única carpeta. Default. Production. Seleccionamos nuestro archivo. Y. Ok. Y ya. Estamos listos. Para aquí darle play. Es lo que les decía. De inicio. Se muestra un cero. Le vamos a presionar. Una vez el botón. Muestra un uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y cero. Se reinicia. Y así. Podemos seguir. Entonces. Bueno. Ya hemos terminado. Hasta aquí. Con este. Contador. Espero les hayan servido. Los conceptos. Que vimos. En ese pequeño código. Y. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.